¡Vamos, amigo, loco! ¿Qué pasa, loco? ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! Una noche aquí de amigos, de gente cercana, a la banda que estuvimos ahí. La suerte de hoy de poder invitarnos y compartir un rato esta despedida. Despedida de año nada más, ¿eh? En enero seguimos tocando y nos volvimos a ver. ¡Vamos, loco! Son ajenas, papá. Y también lo invitamos porque este tema siempre va dedicado para todos los músicos presentes que están acá. Esos que son los que están en la comunidad, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Y para todo aquel que ama, no queda ser él. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vino, vino, con mucha 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 вроде y Cash、 ¡Vamos, ven, por cada impacto, Bluetoothlex, respected y me muy experiment Ella, ¡Bravo aquí!!! ¡Vamos, locomoches, llamada, 211,000,000! ¡Vamos, tu veo acá, y conozco, ¡Vamos, loco, pues te ruastreada, te es comprecer con 330,000! ¡Vamos, podía corro explainarlo! Estarán con el carácter más Porque al revivir No se caja de la nación No, no, no Si se caja de su alegría Y aprender el cuero Saber loco de curar Si no, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!